No cállate ayer de un árbol, ni me chocó el dedo, no Quiero ver las voces claras y el chocolate espeso, por favor Si es hora de jugar jugaremos los dos, que gane al final el mejor Eres igual que un vampiro que va, chupando lo que encuentra al pasar Arrebato, instantáneo golpe de acción Arrebato, dinamita para buscar luz entre tú y yo Dices que me quieres tanto, que te duele imaginar Un día sin tener la fiesta de mi piel, y caigo igual que mosca en la miel Exprimo sin parar mis meninjes para dar con la manera más brutal De hacerte entender que quiero romper y verte arrodillado a mis pies Arrebato, instantáneo golpe de acción Arrebato, dinamita para buscar un escape Arrebato, fulminante ataque de amor Momentáneo, la suicida para buscar luz entre tú y yo Arrebato, instantáneo golpe de acción Arrebato, intentando arrebato Arrebato, intentando dar con tu punto más blanco Arrebato, fulminante ataque de traición Arrebato, dinamita para encontrar la salida Arrebato, instantáneo golpe de acción Arrebato, intentando arrebato Arrebato, intentando dar con tu punto más blanco 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 Gracias.